No nos conocemos nosotras, es la primera vez que charlamos, intercambiamos algunos mensajes pero nunca así de vernos la cara. Sí, es la primera conversación así. Es más, habíamos dicho en un momento, le cuento a la gente un poco el backstage de todo esto, yo siempre charlo antes con los invitados al desayuno para ver de qué tema quieren hablar o de qué podemos hablar, pero me gusta esto, tipo que sea espontáneo, que no haya nada preparado, como que salga la conversación sola, así que decidimos no hablar antes y, o sea, charlamos así por nada, pero no dejar nada planificado, sino que vaya fluyendo todo. Aparte, está bueno también que la gente participe, que haga preguntas y todo, pero bueno, nada. Che, esto es un desayuno, ¿no? Así que perdón a los que lo están viendo después, pero yo me voy a preparar un mate. Yo lo tengo acá siempre listo. Hoy ya no tengo auspiciante, ayer y antes de ayer me trajeron el desayuno de Waffles House, así que buenísimo. Te vi ahí, te vi comiendo waffles y reclamé para acá, para Córdoba, porque yo estoy viviendo en Córdoba desde hace algunos años, yo soy de Rosario originalmente, pero me vine acá a Rosario a vivir hace ya 6, 7 años. Perdón, a Córdoba, sí. Desde, bueno, ya hace unos 6, 7 años. Pero bueno, se ve que no hay Waffles House acá en Córdoba, así que... No, todavía no hay en Rosario y en Rosario, en Ramos Mejía y en Palermo, que es acá en Buenos Aires. Pero escuchame, yo te iba a preguntar eso, porque no tenés tonada de Córdobés. Nada. Nada. No. No. Gracias a Dios no se me pegó. Es este... A mí me gusta la tonada de Córdobés, ¿eh? Sí, a mí también me encanta. Che, escúchame, para, no te iba a preguntar algo. ¿Y por qué te fuiste a vivir a Córdoba? ¿Qué te llevó hasta allá? Es una más a Córdoba. ¿Por qué es la más? En realidad nos quedamos acá, yo estoy casado y con mi mujer nos quedamos acá porque nos enamoramos de todo, de la gente, de lo fácil que es juntarse, de lo cercano que son todos, de lo cálido que son, así que sí, los cordoneses son una masa. Yo estudié diseño gráfico, te decía, en Rosario. Terminé la facultad, estudié diseño y era una carrera súper orientada a artesal, porque era diseño en comunicación visual o diseño en comunicación y artes visuales, y estaba muy llevado a la parte artística, pintura, morfología, o sea, muy, muy fuerte en la parte más llevada a lo práctico. A mí siempre me encantó la web y me encanta la tecnología. Entonces, desde el minuto cero, recuerdo estar en el primer año de la facultad y empezar a buscar clientes para poder empezar a hacer desarrollos web, HTML y en tablas, o sea, formularios, no tenía mucha idea de nada y era lo que se usaba en ese momento, estoy hablando de año 2003. Sí, sí, voy a buscar quién era más. Más o menos en el 2003, yo ahora tengo 34. Y bueno, desde ese momento es como que empecé a estar siempre mezclado entre un poco de desarrollo ProNet y diseño, que creo que es lo que le pasa a la mayoría de los diseñadores web. Estás siempre haciendo un poquito de WordPress y decís que sabes usar PHP, pero en realidad lo único que hiciste fue bajar un plugin, modificar dos cosas y tocaste la declaración y ya crees que sabes hubo PHP y nos pasa a todos. Y siempre me estuve moviendo entre esos lugares y me fui especializando mucho en las dos cosas a la par, en frontend y en diseño. Entonces con el tiempo como que en algunos laburos trabajé en agencias de publicidad haciendo 100% diseño clásico y tradicional. En otros trabajos trabajaba más en la parte web. Entonces me refiero, estuve trabajando en relación de dependencia y por mi cuenta durante todos esos años. En algunos momentos era más hacia lo web, en algunos momentos eran más hacia lo visual. Y terminé como trabajando en empresas como Globant o grandes consultoras de la misma forma. O sea, entraba como desarrollador frontend, pero como nunca fui demasiado, demasiado, demasiado muy, muy bueno y especializado en frontend, pero sí en diseño y esa mezcla como que siempre fue muy atractiva, terminaba tomando proyectos que estaban ahí entre medio. Y respondiendo a tu pregunta, me sale la posibilidad después de un tiempo de empezar a trabajar en un puesto similar al del Product Owner en una startup de acá de Córdoba. Entonces tomé la decisión de familia y por mi carrera de tomar eso y llevar el trabajo que estaba haciendo entre entender la parte más de lógica y de desarrollo y la parte más visual a enfocarme 100% a ese mix que es el que tiene el Product Owner, que en realidad Product Owner, UX Designer o Product Designer son todos cosas que tienen muchas cosas en común. Product Owner por ahí no diseña, sino que lleva adelante equipos de diseño y lleva proyectos adelante. Pero bueno, siempre como que estuve ahí mezclado, ¿no? Un poco el parte de la cabeza en la lógica o en la parte más analítica y parte de la cabeza más en lo visual y en el diseño. Así que así terminé acá en Córdoba, trabajando en la startup, después estuve trabajando en Mercado Libre durante varios años y terminé liderando un equipo de UX en Mercado Libre. Una experiencia espectacular porque es un equipo de altísimo rendimiento. Así que nada, eso es como que te levanta de nivel tu carrera hasta que, bueno, finalmente llegué a donde estoy ahora. La gente que labura en Mercado Libre sé que es hermoso laburar ahí, el clima, el lugar, la experiencia, lo que aprendés. Y ahora vos, entonces, ahora vos estás trabajando por tu cuenta, en definitiva. Ahora estoy trabajando por mi cuenta, sí. Desde el año pasado, mitad del año pasado, empecé a tomar clientes y terminé abriéndome de Mercado Libre y haciendo una pequeñísima agencia de diseño de productos digitales que, básicamente, lo que hacemos es tomar esa cabeza de pensamiento de producto y, bueno, y trabajamos con clientes. Entonces, ayudamos a startups, a empresas más grandes, más chicas, en distintas etapas de su proceso de desarrollo. Excelente. Pequenísima pero tuya, así que eso la hace grande, ¿no? Mati, estás en Córdoba Capital, ¿no? Córdoba Capital, sí. Sí. Che, Mati, y nada, contame un poco, porque me parece que está buena tu experiencia. Hay mucha gente que nos sigue acá y que a mí me mandan muchos mensajes y me cuentan, nada, sobre todo esto que charlamos en los desayunos. Lo que más cuesta, me incluyo porque me pasó al principio, en su momento, lo que más cuesta siempre es arrancar, arrancar solo, emprender algo de manera independiente, siempre están los miedos, siempre están el desconocimiento capaz de por dónde empezar, cómo hacer. ¿Cómo hiciste vos para tener la seguridad, entre comillas, de elaborar en una empresa como Mercado Libre? Que encima no es lo mismo trabajar en algo que más o menos, o que no te gusta, o que, digamos, te haría lo mismo perder lo que no. Estar en Mercado Libre, que creo que mucha gente aspira como a laburar en un lugar así, a dejar todo y arrancar por tu cuenta y encima que te vaya bien. Cómo, digamos, no debe haber una técnica, un secreto, pero digamos, cómo fue tu experiencia con eso. No, está buenísima la pregunta. Es súper difícil, la verdad. No hay una receta, me parece como que cada uno va haciendo su viaje y va haciendo lo que puede. Mi experiencia personal fue un proceso que fue decantando de mucho, mucho, mucho tiempo de querer trabajar de esta forma. Yo es como que trabajé mucho tiempo, como llevando adelante equipos, ya sea de desarrollo o de diseño. Y es como que leí mucho y me especialicé mucho en esa relación para poder hacer que tu equipo sea la mejor versión de ellos mismos y para poder vos relacionarte con tu equipo de la mejor manera. La que siempre más me costó de yo hacia mi equipo, de yo hacia mis pares y de yo hacia arriba, hacia mis jefes, fue esa. O sea, siempre me costó mucho la relación. Tuve pocos ejemplos así de decir, o sea, esto me marcó la vida y quiero seguir trabajando con esta persona de por vida. Y no digo que haya tenido jefes malos en absoluto. Al contrario, es como he tenido jefes... En Mercado Libre tuve jefes muy, muy buenos que saben muchísimo y que me han guiado por caminos que hoy me trajeron a este lugar. Pero sí empezar a mirar hacia adentro y a decir, che, ¿por qué me siento incómodo con este tipo de relaciones? Fue lo que terminó el cantando en decir, me encantaría ser mi propio jefe, me encantaría poder tomar las decisiones, ir o poder equivocarme y de alguna manera es como que me aventuré a decir, bueno, tal vez de esta manera aprendo más rápido o aprendo más lento, pero necesito hacerlo. Yo he trabajado solo, tipo freelance en muchas ocasiones, pero siempre es como que terminaba tentándome por esa seguridad del sueldo a fin de mes, por ese equipo de trabajo, por esa oficina linda, por ese viaje al exterior, que muchas veces son cosas con las que las empresas te van tentando. Y por los horarios. Así que eso... Sí, con los horarios, que bueno, eso en el mundo del diseño y del desarrollo no siempre es muy verídico porque terminamos trabajando los diseñadores. Nos llevamos siempre laburo a casa y yo por lo menos soy medio obsesivo, entonces siempre terminé trabajando un millón de horas. Pero sí eso, como mirar... O sea, el motivador fue mirarme para adentro y decir, ok, cuáles son las cosas que me están haciendo sentir cómodo y cuáles son las que no me están haciendo sentir cómodo. Y no quejarme al respecto, sino actuar. Que muchas veces me quedé en la queja de decir, mi gente es una porquería, no me gusta, o la empresa en la que estoy no me gusta, o el lugar en el que estoy trabajando es una porquería. Salir de ese lugar de víctima y tomar una decisión. Y decir, bueno, ¿de qué manera lo puedo llevar adelante y hacerlo? Sí, muchas veces... Ahora, ¿cómo? Sí, sí. No, que muchas veces también pasa que sos consciente de lo que te pasa, de la necesidad que tenés, de que no querés más lo que estás haciendo, pero creo que lo que siempre nos juega en contra de todos es el miedo. El miedo a qué va a pasar, el miedo a que si pierdo mi trabajo seguro, el miedo a enfrentar a los clientes, a equivocarme, a no saber. Y creo que... Hola, Nico. Nico trabajó conmigo. Es un chico también de Córdoba, hablando de Córdoba. Bueno, hablando de eso, de lo que te decía, del miedo. Y muchas veces pasa que hay que empezar con miedo. Digamos, no acostumbrarnos, pero saber que el miedo va a estar siempre en cada decisión que tomemos, en cada cambio, en cada cosa diferente, en cada nuevo proyecto, emprendimiento, siempre va a estar de miedo. Y si vamos a esperar a no tenerlo más, entonces nunca vamos a empezar. Hay que saber que el miedo va a estar siempre. Sotan arrancar. El miedo se pasa, hay un dicho que dice... No, bueno, no me voy a acordar cómo es el dicho, no importa. Parezco el chavo diciendo los dichos, el chapulín colorado, digo. Pero el miedo se cura así, algo así decía ese dicho que quería decir. Bueno, no importa, pero la forma de que se te pase el miedo a algo es hacerlo. Porque cuando empezás a hacerlo, se te fue el miedo porque sabés que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Así que, nada, era eso lo que quería decir. Pero había una parte más linda. Bueno, con respecto al miedo, me parece que está buenísimo lo que estás diciendo. Yo hay una frase que cuando estaba en toda esta etapa de... Porque aparte, es como que yo me salí de la relación de dependencia con mi familia, con un gordito de un año que nació hace poco, entonces... Más difícil. Me había, sí, y me había puesto en el fondo de pantalla del celular una frase que decía están los que corren hacia el miedo y los que corren del miedo. Entonces, o te escapás del miedo y te quedás en tu lugar cómodo poniendo excusas, porque siempre va a haber buenas excusas. Las vas a encontrar si las querés. No porque el mercado, porque el, no sé, el clima económico, porque la situación país, porque mi familia, porque mis viejos... Siempre va a haber excusas, entonces, o te quedás acobijado por tus excusas, o realmente corres hacia lo que querés hacer. Te puede salir o no, ¿eh? Y hay que tener eso bien, bien claro. Yo sabía, cuando empezaba esto, que tenía una gran chance de fracasar y terminar otra vez trabajando en relación de dependencia, o golpeándole la puerta al mercado libre diciendo, Muchachos, no quieren que sigamos trabajando juntos. Pero sé que eso, o sea, eso sigue siendo una posibilidad, me parece, para todas las personas que emprenden, siempre. Pero bueno, yo decidí ir por ese lado. La verdad que no me arrepentí un día hasta ahora. Este año que prácticamente hace que estoy trabajando así, fueron los mejores meses de mi vida. Y nada, mi intención es poder seguir así, el tiempo que... Y con respecto a tomar esa decisión, qué cosas tener en cuenta. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. No, porque me entró una llamada de teléfono. Me cortó el... El vivo, perdón. Nada, acá estoy. No lo puse en silencio. No, lo que estaba diciendo es con respecto a qué cosas tener en cuenta. A mí me sirvió mucho entender que primero iba a tener que empezar a hacer cosas que no necesariamente me gusten. Porque viste que siempre se dice, trabajá de lo que te gusta. Trabajá de lo que te gusta y no vas a tener que trabajar un día. Esa frase la escuché mil veces. Y es como que uno idealiza un montón con eso. Y decís, ok, entonces no voy a trabajar, le voy a pasar bomba, voy a estar descorchando champán todo el día y viviendo la vida loca. Y en realidad estás súper lejos de la realidad de eso. O sea, trabajar, hacer cosas como la que nosotros hacemos, que vos estás en la misma, hace que tengas que hacer un montón de cosas que no te gustan. O sea, a mí la parte de negocios, por ejemplo, la parte de, no sé, hacer networking. Networking. Claro. Claro. Inclusive hacer networking al punto de negociar precios. A mí no me copa mucho eso. No son cosas que me gusten. Tuve que aprender a hacerlo y... Claro. Y no estamos, o sea, no está en nuestro mindset decir, ok, voy a ser diseñador, me voy a tener que encargar tanto de poder cerrar negocios, llevarlos adelante, ver, no sé, organizar tareas, tanto mías como de otras personas, y trabajar con un equipo de diseño, o con un equipo de desarrollo, lo que sea, voy a tener que ver, o sea, estar al día con la contabilidad, voy a tener que... O sea, hay un montón de cosas que no te van a gustar y las vas a tener que hacer igual. Esa es la realidad. Y aprender. Son parte del trato. Sí, y aprenderla. No te enseñan en esta facultad. Las tenés que aprender, aparte, para no mandarte cagadas, aparte con, no sé, con la FIP, con la parte legal de un montón de cosas. Está bueno también saber un poco. Antes de que sigas primero, ahora leo el comentario de Juan Cruz, la pregunta de Juan Cruz está buena. Pero también quería agregar algo a lo que dijiste, a lo que estabas contando, que cuando contabas esto de que elegiste equivocarte, o sea, no equivocarte, elegiste hacerlo, por más que te equivoques. Y yo siempre cuento lo mismo. No nos enseñan a que equivocarse puede estar bien. Equivocarse es una forma de aprender. Siempre viste que en el colegio, si te sacás una mala nota, o sea, si te va mal en algo, te castigan porque te fue mal en el colegio con la nota, llegas a tu casa y te castigan porque te sacaste una mala nota. Y como que el tema de equivocarse está muy mal visto. Y creo que una buena forma de aprender es ir equivocándose. Obviamente, superando ese error, esa equivocación, mejorando a partir de eso. Pero no es tan mal equivocarse. De hecho, creo que seríamos todos millonarios si arrancáramos algo y no nos equivocaríamos nunca. No nos equivocáramos nunca. Bueno. Sería como... Es algo como muy ideal que no es así. Sí, vos sabés, Seba, todas estas cosas que estamos hablando, yo como proyecto de cuarentena, hace un mes más o menos arranqué un podcast. Yo no tengo ni idea de cómo se hace un podcast. Me encantan los podcasts. Y es un poco mi... Un proyecto personal que tengo de lo poco que sé y lo poco que aprendí a empezar a compartirlo porque todos mis héroes y todas las personas que conozco de quienes me he nutrido, hacen eso. Entonces, estoy intentando compartir mucho más de lo poco que tengo. Y el primer episodio del podcast, creo que estamos hablando de todo eso, de los miedos, de cómo afrontarlos. Yo soy súper perfeccionista y toda mi vida fui súper perfeccionista. Y me costó un montón moverme de ese lugar a entender que voy a cometer errores, que voy a hacer cosas que van a ser horribles, inclusive diseños que, no sé, la UI va a ser fea y después lo vas a ver un mes después y vas a decir, ay, por Dios, ¿qué hice? Le cobré a un cliente por eso. Y es parte del aprendizaje. O sea, está bien, me parece que poder entender eso primero te quita un peso enorme encima y después te da como la posibilidad de decir, bueno, listo, si puedo equivocarme, le doy para adelante. Total, cualquier problema que pase, vuelvo para atrás, intento de nuevo y sigo. Para mí eso es clave y justamente todas estas cosas están en el primer episodio del podcast, que es una porquería como está hecho. ¿Cuál es lo que tenés guardado? ¿Está en tu Instagram el acceso? Está en mi Instagram. El podcast se llama UXopedia, porque justamente habla de UX y es como intenta hacer de acá al futuro la enciclopedia, hablando de cosas relacionadas a UX. Y está en todas las plataformas, está en Spotify, en Apple Music, en Google Play. Digo, para que lo encuentren. En tu Instagram, por ejemplo, que es lo más fácil, síganlo a Mati, Matigón es, arroba Matigón, ¿no? Yes. Sí, arroba Matigón. O sea, eran todas buenas, no sabías con cualquier arma, así que hice una captura de toda la pantalla. Subí todo para que sabías todo el material que tenés. De verdad, está muy bueno tu contenido. Está muy bien contado, muy bien diseñado, está muy bueno. ¿Para qué voy a hacerte? Acá hay dos preguntas, ahí Javi, bueno, es una pregunta, Javi Tobales dice, definitivamente, trabajar de lo que te gusta es genial, pero lo que lo rodea no siempre es lindo. Digamos, es verdad. Sobre todo los que arrancamos emprendiendo, el ideal sería uno encargarse de lo que le gusta, de un equipo que cada uno haga lo suyo, pero bueno, la realidad es que cuando empezamos nosotros hablamos con el cliente, llamamos por teléfono, mandamos los mails, pasamos el presupuesto, peleamos el precio, vamos, cobramos, vamos a la imprenta, o bueno, en mi caso que hago también mucho lo que tiene a ver con gráficos, o lo que fuera, hacemos todos nosotros. Entonces, hay cosas que están buenas y cosas que no, pero las tenemos que hacer todas. Y después acá Juan Cruz. Inclusive, sí, perdón, Seba, te construyo sobre eso. Inclusive, etapas del trabajo, no solamente, como vos decís, categorías de trabajo, la parte administrativa. Hay reuniones con clientes que son horribles, o sea, ellos están intentando pedirte algo que vos no se lo querés dar, o hay momentos del proyecto en donde vos sabés que mañana tenés que entregar cosas y no llegás, y la pasás horrible, o sea, es una realidad, cuando son las 3 de la mañana y a las 7 tenés que entregar algo, o tenés una reunión a las 10 y son las 9 y media y no terminaste lo que estás haciendo, son etapas súper estresantes y son etapas feas. Entonces, no necesariamente todas las etapas dentro de lo que hacemos son lindas. Si te gusta sentarte y diseñar solamente en Illustrator, probablemente para eso capaz que tu, o sea, tu personalidad está mucho más apuntada a poder trabajar en un equipo y trabajar en relación de dependencia tampoco está mal porque por ahí se ve como un estigma alrededor de eso y hay un montón de personas que es espectacular para ello, o sea, tienen un rol marcado en donde van a tener ciertas tareas que las van a poder cumplir, las van a poder hacer, van a tener el sentimiento de que lograron algo, de que avanzaron, aprenden un montón en el camino. Entonces, para mí, no todo el mundo va a querer emprender o no todo el mundo tiene que tener la necesidad de emprender y está buenísimo entender eso y a veces, bueno, trabajar en relación de dependencia es o la etapa que te toca o tal vez el rol que mejor pega con tu personalidad y eso está buenísimo. Obvio, sí, aparte, digamos, es necesario también que haya gente que le, a ver, es lo que decís vos, no es que estamos diciendo que esté mal trabajar en relación de dependencia y que el objetivo de todo el mundo tiene que ser trabajar de manera independiente. Bueno, en nuestro caso porque es lo que nos gustó y estamos contando nuestra experiencia, bueno, yo siempre hablo también de mi experiencia incluso desde ese lugar pero está buenísimo también el que le gusta trabajar en alguna empresa grande o no grande o chica pero saber que tiene eso que lo protege o esa forma de trabajar y está perfecto aparte, si no, no funcionaría el sistema si no fuese así si todos quisiéramos ser independientes no, es como que no funcionaría así. Bueno, para que te leo la pregunta de Juan Cruz D dice ¿cuál es tu estrategia para atrever clientes? Bueno, los pros y los contras están en los dos lados, es verdad, también acá nos comenta para que no leo con el fondo blanco Analia, ahora quiero entrar en ese tema, quiero que me cuentes un poco también desde tu lugar toda esta parte, digamos, cuál fue tu estrategia, tu experiencia, cómo fuiste llevando adelante el tema de conseguir clientes, de organizar tu trabajo, digamos, toda la parte más operativa desde lo que fue el inicio de tu proyecto. No sé si te acordás la pregunta de Juan Cruz. Sí, sí, un poco lo que pregunta es la estrategia para conseguir clientes y creo que es el miedo que todos tenemos, es como, bueno, tengo un trabajo para, o sea, tengo una habilidad y ahora, quién lo va a querer o de dónde saco a alguien que tenga esa necesidad. Porque es muy difícil eso, yo creo que todos los creativos, los que conozco, todos dicen, yo decía lo mismo en su momento, che, no tengo, yo te diseño, vos consegues los clientes, yo te diseño lo que sea, pero me cuesta conseguir clientes y es una habilidad que se aprende también. Sí, de una. Para mí, esto depende mucho de la etapa en la que uno esté. Cuando, cuando trabajas en equipos de trabajo, se habla mucho del seniority, que es como el grado de experiencia que uno tiene. Como que, una persona que recién está comenzando normalmente se la conoce como junior y después es como que vas creciendo. Algunos le dicen junior, otros le dicen analista y después empezás a crecer y empezás como a tener más experiencia y tener más experiencia obviamente hace que tus trabajos estén mucho más redondeados de manera más rápida porque ya es como que sabes qué camino tomar. Es como hacer un viaje, si vos viajas a Belville, la primera vez probablemente no tenías ni idea por dónde ir y mirabas el GPS y después con el tiempo y ya sabes cuáles son las rutas a tomar. Igual creo que es todo por autopista, así que no es tan difícil. No es tan difícil. Pero bueno, es un poco eso. Y yo creo que el hecho de dónde o qué tipo de clientes podés conseguir va de acuerdo con eso. Para mí, yo si lo tuviera que dividir en personas que están arrancando o personas que tienen ya mucha experiencia o que ya tienen una rueda que están dando, las personas que están arrancando, mi recomendación es empezar por lo que conoces. Y lo que conoces probablemente sean familiares, amigos, contactos que tenés en LinkedIn y por ahí no va a importar tanto el precio que cobres porque tu interés en el principio no tiene que ser hacerte millonario o ganar mucha plata. Tiene que ser conseguir clientes, tener trabajo porque eso te permite armar un porfolio y después en la próxima reunión que tengas con un cliente vas a poder decirle mirá, este tipo de trabajos son los que yo hago y creo que se apegan un poco a lo que vos estás buscando. Para mí esa es la clave. Entonces, si hay alguien que está arrancando o inclusive que está trabajando en relación de dependencia con ganas de empezar a gestar su emprendimiento, su negocio o con ganas de abrirse, esa es mi recomendación. Llama a todos los que conozcas, manda 80 millones de WhatsApp, metete en LinkedIn y contacta a cada una de las personas, tu objetivo tiene que ser conseguir algunos trabajos sin importar lo que cobres y armarte un porfolio con eso. Una vez que tenés un porfolio es como que ya empezás a tener una cara porque muchas veces hablamos de, bueno, hay profesiones en las que sos alguien y sé que vos lo hablás mucho de esto. Sos alguien a partir de que tenés un título. Cuando estás matriculado ya pasás a ser alguien. Creo que en el mundo del diseño eso no existe. Sos alguien a partir de que me podés mostrar qué es lo que haces con las herramientas que hay dando vueltas. vos cortame en cualquier momento, ¿no? Si no, yo sigo... está perfecto. Igual quiero hacer un paréntesis, aprovecho que creaste. Está muy bueno lo que vos decís y esa es la forma, digamos, empezar. Yo siempre recomiendo planificar. Yo soy cero planificación y así me fue en su momento, digamos, para cualquier lado hasta que empecé a planificar. Por eso siempre lo menciono tanto. Porque es tan importante sentarse solo, tranquilo, tomarse una hora, dos horas, tres horas y armar, digamos, pensar qué es lo que uno quiere hacer, de qué manera, ver la forma de cómo llegar a eso. Entonces la planificación hace que uno no vaya así tipo bollando por un mar gigante, sino que tengas como un mapa de cómo ir logrando lo que vos querés. Más allá de que vayas haciendo cosas en el medio que capaz no son parte de tu estrategia, pero siempre teniendo el norte ahí presente. Entonces, nada, eso me parece que está buenísimo arrancar con eso. Pero en base a lo que vos dijiste, hay una realidad también. Nosotros, no, perdón, por eso decía esto de planificar, ver cuáles son los recursos que tenemos y siempre los recursos más a mano que tenemos son familia, amigos, conocidos, contactos de Facebook, contactos de LinkedIn, contactos de Instagram, contactos de Instagram, etcétera. Ahora, hay una gran realidad que es gran realidad. Generalmente, los que menos te dan bola son tu familia, tus amigos, eso suele pasar también. Entonces, digo, cuento esto porque, nada, a mí me pasa también, cada vez que inicio un proyecto nuevo, con los primeros que cuento son con mi familia y mis amigos y son los que menos bola me dan, pero no de malos porque no me quieran. porque ya me conocen, ya saben, no sé, es como que esa confianza también hace que, no sé, como que no son los primeros que me van a decir, que me van a apoyar, no sé cómo explicarlo, me van a apoyar, pero no son los primeros clientes quizás que vaya a tener si no lo necesitan o si les veo que me recomienden. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se desanimen, digamos, sigan tirando líneas, busquen, busquen en todos los recursos que tengan, no se limiten solamente a la familia y amigos porque no siempre son los que nos van a brindar este, todo el apoyo va a estar, pero no siempre son los que nos van a resolver este tema. Es una visión, que no es personal, lo veo siempre con, yo hice mucho tiempo a multinivel, esos negocios tipo Herbalife, Amway así, que ahí es donde aprendí mucho de ventas y los últimos que me daban bola en todo lo que hacía siempre en familia y amigos, así que está bueno saberlo para no desanimarse. Me refiero a eso, obviamente. Es que por ahí una buena estrategia, como vos decís, puede ser agarrar a todas las personas que conoces y no venderles a ellos, sino decirle, ¿no tenés a una persona que me puedas recomendar o que me puedas presentar? Nada más. Entonces, esa presentación ya vale un montón porque venís de parte de alguien y todos tenemos a alguien. Si viene hoy en día un amigo que es, no sé, contador y te dice, ¿no tenés a alguien que me puedas presentar? Y probablemente alguien se te venga o que tenga algún problema con ganancia, con ingreso bruto, o alguien que tenga un negocio chico y vos lo presentás. No significa que vaya a salir un trabajo, pero capaz que se te presenta otro y terminás llegando a algún lugar. Pero mi recomendación es empezar desde lo chico, desde lo que uno tiene disponible, que es esto mismo que vos estás diciendo. Y después, una vez que tenés eso, lo tengan en cuenta. Cuando alguien dice, che, necesito un diseñador, se acuerden de vos. Ahí sí, la familia de mecha siempre te van a recomendar que tenés el sentido. Es así. Bueno, y... Y una vez que tenés eso, es romperla con esos pocos trabajos que tenés. Porque mientras mejor atención al cliente le des, más contacto tengan ellos, más se sientan involucrados en el proceso, más probable es que te recomienden con alguien más. Y eso aplica a toda la vida. O sea, no importa la cantidad de clientes que tengas. Siempre que quieras que algún cliente te dé más clientes, si vos estás interesado en decir, este flaco tiene muchas conexiones y bueno, pone mucho esfuerzo en abrazarlo todos los días como para que te ame y eso va a hacer que indudablemente después te recomiendan que sea una persona más y va a decantar solo eso. Seguro, pero aparte no hay mejor publicidad que la recomendación de alguien que tuvo la experiencia de trabajar con vos. Te han dicho siempre lo mismo, o es una publicidad de Instagram en la tele, en una revista, en donde sea, y viene un amigo y te recomienda algo, vos le vas a dar más bola a tu amigo que a lo que viste en algún lugar. Tenemos un amigo, es una persona de referencia, de confianza, que sabes que si te lo dice te lo está recomendando porque realmente le pareció bueno. Se cortó un poquito. Se te cortó, sí. Nada, que la mejor publicidad siempre es la recomendación de un amigo. Acá mira, Javi dice, las amistades, familia, la mayoría de las veces son los peores clientes. Es verdad, Dice. Pero también podés equivocarte fácil ahí, eso está bueno, te la van a perdonar. O sea, si vos querés practicar cómo es relacionarte con un cliente o querés practicar alguna técnica nueva de trabajo, y bueno, te podés equivocar tranquilo porque el riesgo es súper bajo. Claro, es verdad. Sí, sí, está bueno. Por eso todo es experiencia y todo suma. Y también está, Mati, la gente que capaz está empezando, que no tiene porfolio, digamos, más allá de que está intentando iniciar. También para empezar tenés que mostrar un poco tu trabajo. ¿Qué les recomendamos? ¿Está bien para vos usar los laburos de la facultad o armarse un porfolio armado, digamos, hacer trabajos para el porfolio más que para clientes? Mirá, yo con respecto a eso, yo creo que usar los trabajos de la facultad es peligroso porque solemos volar mucho con eso. O sea, en la facultad es como que vas a crear lo que se te ocurra a vos y tu profesor te va a dar feedback de la misma manera que te está dando feedback a 30 personas más con un nivel por ahí que suele ser en general, a menos que tengas muy, muy buenos profes, suele ser bajo de involucramiento porque no puede tener profundidad en todos los proyectos. Entonces, es, no sé, es controversial. Yo lo que haría particularmente sería armar esto de nuevo dependiendo de la rama en la que estés. Por ahí si estás muy abocado al diseño gráfico, o al diseño de indumentarias o al diseño de experiencia de usuario, que si querés ahora podemos hablar un poco más en detalle del diseño de experiencia de usuario, yo lo que haría sería armar dos buenos casos de estudio y con un caso de estudio lo que digo es tomar ya sea de una marca conocida o de una marca no conocida o de algún conocido que lo necesite y decirle che, mirá, bueno, te cobro dos lucas, pagame una buena comida y te hago un caso de estudio para lo que vos estás necesitando entonces le armás lo que él necesita y le estás haciendo algo de gráfico y necesita identidad y bueno, haces la identidad algo cobras a cambio pero eso de alguna manera te lo están pagando con la posibilidad de hacer el caso de estudio y qué significa un caso de estudio no poner una imagen del logo sino contar el proceso entero decir, bueno, qué pasó tuvimos una reunión con el cliente en la reunión con el cliente salieron estos insights de esos insights agarramos estos dos y los exploramos por este lado e hicimos estos bocetos entonces la persona que lo ve y yo te lo digo desde el lugar en el que estuve entrevistando muchísimos diseñadores en los últimos tres años la persona que lo ve y que lo recibe a eso lo que va a ver es en primer lugar un pantallazo o sea, le va a pegar una mirada como para ver si me atrae o no me atrae a lo que yo estoy buscando y después me voy a poner a leer en profundidad a ver si esa persona tiene un pensamiento objetivo quién tomó las decisiones si la tomó él o la tomó el cliente de qué manera actuó frente a alguna circunstancia de contrariedad entonces entender eso hace que la persona que te va a contratar o el próximo cliente a quien le querés mostrar tu trabajo tenga como profundidad en tu proceso de trabajo y sepa que no sos una persona que hace las cosas así o más sino que cada decisión está fundamentada mucho más esto en la experiencia de usuario en donde la parte analítica es muy alta entonces necesitas analizar mucho todo estoy totalmente de acuerdo no sé si tiene sentido o cómo lo ves no sé cuál es tu opinión tampoco perfecto y de hecho les recomiendo a todos los que están viendo esto y los que lo van a seguir viendo porque esto queda guardado siempre en IGTV y después lo subo a YouTube si vos me das el ok lo subo a YouTube también ahora me estás comprometiendo no te puedo decir que no así que no te queda otra que decirme no pero está está bueno porque estoy subiendo todos los desayunos ahí es como nada me gusta que la gente aprenda de experiencias de otros porque creo que al ver eso nos sentimos identificados todos es lo que decíamos al principio capaz todos tienen miedo a ciertas cosas o dudas y al ver que todos nos pasa lo mismo y lo superamos es una forma de inspirar también así que por eso me gusta que queden guardados y que todos los puedan ver y me fui de lo que iba a decir no esto del porfolio ayer hablábamos con Sara Sara es una chica que es copywriter y nos hablaba de la importancia de cómo contar las cosas y justamente hablábamos de esto del porfolio y es verdad no es lo mismo mostrar un trabajo finalizado que mostrar todo el proceso que vos hiciste y por qué pasa esto en cualquier área en cualquier profesión que tengas pero en nuestro caso en el diseño somos muchísimos diseñadores hay muchos millones de diseñadores de no diseñadores de gente que maneja core y nada más gente que es autodidacta gente que tiene muchos títulos en el diseño digamos es muchísima la cantidad de gente que hace diseño y los clientes van a elegir como primera instancia no por el trabajo final porque hay muchos digamos puede haber muchísimos laburos buenos sino creo que por él por un montón de otras cosas más allá del trabajo final una de esas es el proceso de trabajo de cómo le mostrás tu trabajo de cómo le contás de tu relación con el cliente de qué afinidad encuentra con vos a la hora de trabajar entonces me parece buenísimo esto de mostrar cuál es tu proceso porque un logo se puede descargar bajar hacer este no sé hacerlo vos desde cero armar todo digamos hay mil formas de llegar a un buen logo el tema el tema es ver el proceso cómo fue que vos llegaste a eso y más allá de eso también bueno en el caso de los logos no es solamente hacer algo lindo sino es contar la esencia de la empresa es mucho lo que transmite un logo y entender cómo se llega a eso está buenísimo y hablo de logo porque pusimos el ejemplo de logo pero con cualquier trabajo está bueno mostrar todo el proceso y esa es la la forma de venderlo mira acá Pablo no Pablo no Pablo Lardito dice cómo dar el salto del diseño gráfico a UX está buena la pregunta y en paso me gusta para que arranques para que hables un poco yo no entiendo mucho digamos estuve hablando con Juan que fue alumno mío en la facultad charlando acá un desayuno también leo un poco pero digamos no es mi mi área así que me gusta mucho saber y escuchar a los que saben no está buenísima la pregunta y es cargadita como para empezar desde el principio el diseño de experiencia de usuario se encarga de poder pensar en cada una de las etapas en un proceso que el usuario tiene que hacer ya sea de un producto digital inclusive hay una rama dentro de esta experiencia que es el diseño de servicios entonces es como que cualquier cosa puede pensarse de la misma manera en donde lo que vos tratás de hacer o el objetivo que vos tenés es de poder brindarle al usuario una experiencia con la menor cantidad de fricciones posibles que lo ayude a poder cumplir el objetivo que estás tratando de buscar es simplemente eso o sea tiene mucho de diseño de gráfico de diseño visual más que nada no sé si enfocarlo como gráfico porque yo lo gráfico es como que lo llevo más a cosas más tangibles más físicas pero tiene mucho de diseño visual pero tiene mucho 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 de análisis la cabeza del diseñador de experiencia de usuario es como que se separa en varias áreas una de esas áreas es el diseño visual como que el diseño visual como que lo visual tiene todo atrás un proceso y tiene un porqué de contar todo un digamos porqué tal cual el diseño visual es el último paso el último paso dentro del diseño de experiencia de usuario es lo visual o sea una persona que hace solamente en experiencia de usuario se lo conoce como UI que es User Interface y hablás de la interfaz del usuario es el último eslabón en donde vos ya resolviste cuáles son los pasos que el usuario tiene que dar y terminás diciendo bueno de qué manera se va a ver eso es más o menos visualmente exacto pero antes de eso tenés una cabeza muy analítica que tiene que estar todo el tiempo pensando en de qué manera puedo hacer que este usuario que necesita hacer esta transacción específica pueda hacerla con la menor cantidad de tropezones posibles o sea hacete la idea de no sé o sea pensando en cualquier en cualquier experiencia loguearte a un sitio ¿no es cierto? cuando vos creas un usuario en un sitio lo podés plantear como genera tu nombre de usuario y tu contraseña logueate y ya creaste tu cuenta o lo podés plantear como vamos a conocernos entonces en el vamos a conocernos no necesito solamente estos datos sino que te voy a pedir muchos otros datos la mayoría de la gente no quiere darte esos datos porque lo que quiere es entrar al sitio y hacernos lo que querían hacer entonces ¿de qué manera pelear entre comillas ¿no? contra esa esa ansiedad de irte hacia el último paso cuando yo necesito que hagas varias cosas porque si vos me enriqueces tu perfil con esto con esto y con esto la experiencia que te voy a dar después va a ser superadora entonces ¿de qué manera en ciertos lugares sí y en ciertos lugares no? en ciertos lugares no pedirle ciertas cosas es lo que hace que empieces a pensar mucho más allá del diseño y empezás a pensar justamente en la experiencia el salto del diseño gráfico al diseño de experiencia de usuario es bastante grande porque en la facua nosotros no nos enseñan a pensar en la persona que tenemos adelante nos enseñan a pensar en el mensaje que queremos dar si vas a hacer un logo por ejemplo enfócate en ¿qué querés transmitir con el logo? ¿cuáles son las cosas que querés hacer? si vas a hacer un folleto ¿cuál es el mensaje que querés transmitir? ¿de qué manera lo podés transmitir de manera ordenada? y sale a la calle pero no nos enseñan a empatizar con la persona que va a agarrar el folleto lo va a leer y lo tiene que entender y esa conexión es la que yo por ejemplo veo mucha más cercana con carreras como diseño industrial así que si hay algún diseñador industrial por acá y tiene ganas y le gusta la parte visual también y le gusta esto de analizar experiencias y por eso se lo llama como producto de diseños digitales perdón diseño de productos digitales porque el diseño de productos físicos y el diseño de productos digitales tiene muchas cosas en común entonces desde ese lado es que todo lo que vas a hacer y toda la experiencia que vos vas a brindar en lugar de estar centrada en el objetivo que vos o en el mensaje que querés transmitir la terminás centrando en la persona con la que vas a interactuar ese es el objetivo del diseño de usuario diseño centrado en usuario eso es justamente lo que se pregona en la experiencia de usuario es como que todo lo que hagas nunca te saques al usuario que vas a tener y para eso obviamente tenés que conocer al usuario y hay técnicas para conocer al usuario creación de personas o protopersonas como se las conoce que nada te dice o sea te ayuda a entender quiénes son estos usuarios y después hay un montón de técnicas para poder estudiar los comportamientos de los usuarios frente a ciertas cosas para darle la mejor solución el salto de nuevo de diseñador gráfico a diseñador de productos digitales o diseñador de UX mi recomendación en ese salto es empezar a empatizar mucho más con la persona a la que le estás diseñando y empezar a pensarlo como que esa persona a la que le estás diseñando es tu usuario y tenés que analizar cada una de las alternativas o sea tenés que analizar bueno le doy este paso cuáles son las posibilidades cómo se va a encontrar cuando le ponga esto o cuando le ponga esto probar o sea ponerle eso adelante a un usuario y ver cómo reacciona que eso se usa mucho el testeo de prototipos o cosas así es muy común de armar algo mostrárselo al usuario y que interactúe y aprender de eso ¿no? Perdón Mati creo que está buenísimo también esto no solamente para alguien que quiere dedicarse al UX sino para todo creo que cualquier cosa que diseñemos los diseñadores tiene que estar pensada en un usuario que es la verdad lo que decís vos no siempre nos enseñan eso a mí me enseñaban justamente lo que decías vos cuál es el mensaje cómo decirlo siempre desde es más muchas veces pasa que también los diseñadores somos como egoístas egocéntricos como egocéntricos no me salió esa palabra somos egocéntricos a la hora de comunicar algo a veces queremos imponer nuestro estilo en mi caso en el diseño gráfico a veces queremos imponer nuestro estilo en un diseño sin pensar primero qué es lo que quiere contar el cliente y de qué manera y segundo sin pensar en el que lo va a recibir si realmente va a entender o va a captar lo que nosotros queremos transmitir así que más allá de que te guste seguir una carrera o especializarte en UX está bueno tener esto en cuenta para todo lo que diseñemos sí totalmente totalmente y para mí es clave entender que la cabeza nuestra no solamente tiene que estar todo el tiempo pensando en lo visual hay que pensar en muchas otras cosas porque cuando estás diseñando un producto tenés que tener en cuenta factores internos y externos o sea el usuario tiene sus preconceptos y ciertas cosas con las que está familiarizado entonces si le querés poner un botón que es un animalito y bueno asegurate que se vea como un botón porque tenés que basarte en ciertos patrones de diseño que funcionan pero más allá de eso también entender en qué momento le pones el botón de qué manera se lo mostrás y en qué contexto el usuario puede estar viendo eso si estás por ejemplo trabajando o creando un producto para personas que están trabajando en un depósito o personas que están en la calle todo el tiempo tenés que tener en cuenta que va a tener un millón de distracciones entonces entender eso hace que empatices mucho más con el usuario y digas ok entonces tengo que ser mucho más corto con los textos que le voy a dar por ejemplo porque no lo puedo hacer leer un choclo así porque no me va a entender o lo va a pasar que es lo que normalmente hacemos cuando me decís título mensaje y botón leo más o menos el título y me voy al botón y al mensaje del medio a menos que esté en un contexto tranquilo calmo o que necesite entender algo lo voy a saltear entonces entender esas cosas te permite entender que como diseñadores gráficos tenemos que tener una cabeza mucho más analítica y de pensar en la experiencia completa para poder hacer ese salto o sea que estaba para que hay un comentario de Frank que dice depende en la carrera de diseño en comunicación visual de la UNLP siempre la investigación y contexto antes de abordar el proyecto es así para cualquier proyecto todo lo que estamos diseñando siempre tenemos que saber qué es para qué va a ser quién lo va a ver por qué un montón de cosas para llevar adelante eso no es hacerlo por hacerlo estaba viendo ayer claro ayer en la tele estaba viendo no tengo cable no veo tele pero bueno a veces me pongo a ver cosas en YouTube y estaban contando cómo funciona acá en Buenos Aires están haciendo una aplicación para sacar un permiso para viajar en tren entonces hay miles de permisos que tienen que sacar para todo bueno ahí ya estamos viendo que la están errando feo porque tienes que tener permiso para circular permiso para viajar si viajas en tren es uno si viajas en colectivo es otro entonces la gente que va a laburar tiene que hacer 85 millones de cosas antes de salir y estaban mostrando cómo se hacía paso a paso para sacar este permiso para viajar en tren me acordé mucho de los diseñadores UX de no sí se dice diseñadores UX ¿no? está bien dicho ¿sí? sí la experiencia de usuario UX que estaba totalmente ausente porque el proceso que tenían que hacer cómo estaba contado cómo estaba explicado el paso a paso los botones la parte visual era espantosa si para alguien que lo estaba enseñando y que tiene digamos que está acostumbrada a manejar aplicaciones y todo eso resulta difícil pero el usuario común que se levanta a las 6 de la mañana sale a laburar viaja en tren me imagino que un chino no no digamos ahí noté realmente lo importante que es esto que vos nos estás contando sí totalmente y bueno y hoy en día no sé cómo venimos de tiempo ¿esto se corta después de un tiempo? yo tengo a tontero tenemos unos minutos tengo el relojito vamos 53 minutos no puedo creer lo rápido que se pasó voló el tiempo sí es fundamental pensar esto por supuesto en el diseño de productos digitales 100% ya sea que lo estás haciendo o sea no importa el medio si es para un celular si es para una tablet si es para lo que sea o sea pensarlo de esa manera hay mil millones de herramientas que se pueden usar como para que cada uno de estos pasos sean más sencillos y hay frameworks para poder encarar un diseño experiencia de usuario siempre por lo general se empieza con una etapa de discovery en donde empiezas a descubrir cuál es la necesidad entendés el problema después empezás a entender quiénes son las personas con las que vas a estar trabajando después empezás a idear soluciones creás hipótesis y vos decís bueno si ponemos este botón acá el usuario lo va a cliquear y eso no es una afirmación es una hipótesis sobre la cual tenés que trabajar entonces una vez que tenés buenas hipótesis y armaste buenas hipótesis lo que haces es empezar a validarlas y para validar esas hipótesis utilizás métodos de lo que normalmente se conoce como research o user research que hay inclusive personas que se especializan en user research con background de antropología psicología o carreras mucho más humanísticas que lo que hacen es estudiar al usuario entonces se plantean cosas y decimos bueno queremos saber qué haría el usuario en este escenario y hay metodologías que se pueden usar como para poder llegar a esos conocimientos y recién después de haber validado las hipótesis estás en condiciones de poder armar diseños visuales finales por así decirlo o en alta fidelidad en el medio sí armaste prototipos dibujaste un montón dibujaste en pizarrones en papeles en lo que sea como para poder tratar de sacarte ideas de la cabeza pero el diseño en alta fidelidad o el diseño visual que a un diseñador gráfico tanto le gusta es la última etapa de todo eso en donde ya sabés que poner el botón acá funciona que poner este mensaje funciona que armar el flujo con estos tres pasos es suficiente y ahí empezás a redondear el diseño como para que este flujo que estás sumando una aplicación que existe tenga consistencia con el diseño que ya tiene la aplicación o si estás creando algo nuevo poder crear esa identidad de marca que tanto nos enseñaron como para que lo que se transmite sea o sea esté a tono con la marca que quiere llegar y que le llegaría a esos usuarios claro buenísimo Mati igual supongo que todo lo que lo que decís funciona es también hipotético porque después de una vez que sale la aplicación o lo que fuera y que el usuario real lo empieza a probar también deben ir los testeando y viendo a ver si sigue como constante el análisis sí totalmente ahí mira el proceso es un proceso 100% iterativo en el desarrollo del software esto se conoce como metodologías lean o metodologías ágiles en donde tenés una idea la probás le pegás una vueltita como para entender a ver si funciona la sacás a la calle y estudiás a ver si funcionó o no funcionó las hipótesis las vas a validar antes de sacar tu producto a la calle pero cuando la sacás a la calle está en contexto todo el mundo ve lo que estás haciendo ahí interactúa con el entorno y ves a ver si realmente funciona o no y para esto te podés regir de un montón de herramientas la más común que todos conocemos por usar en web es Google Analytics que también está para el celular pero hay un montón de herramientas está HotShare hay cosas que lo que hacen es empezar a tomar información de cómo el usuario interactúa con lo que vos haces y después vos la podés procesar y traducir eso a métricas que funcionen y ahí esa última parte y no sé si tenemos tiempo pero me gustaría cerrar con esto o por lo menos por lo menos decir esto la cabeza del diseñador del futuro del diseñador del diseñador actual ya no solamente tiene que estar en lo visual en lo analítico sino que es fundamental y es de esas cosas que hacen que saltes o que resaltes como diseñador es tener al negocio en la cabeza y entender ok, pará pero acá estamos haciendo esto cómo le golpea a la monetización que tiene nuestro producto cuáles son las métricas que mueve o sea yo saco esto ok, qué métricas vamos a ver voy a estar trabajando con nuevos registros con nuevos usuarios con gente que paga mensualmente entender todas esas métricas y meterse en la parte de negocio hace que no solamente puedas hacer un producto bueno para el usuario sino que también el producto mismo se nutra de tu conocimiento entonces es fundamental tener conocimiento del negocio específico y de negocio en general sí, es que definitivamente nuestro trabajo siempre es eso es para que un negocio crezca Mati, nos quedan un río y medio quiero agradecerle a Analia que dice súper interesante la charla entre casualidad y me quedé y lo felicito por la claridad si querés verla desde el principio queda guardada en IGTV Iro Casalvo dice muy buena la charla y Rodri pregunta para que nos cuentes en un minuto porque si no se corta dice veo que tenés libros ahí de fondo ¿qué libros crees importantísimo leer para volcarse al UX Ibai? Está buenísima la pregunta hice un post hace algunos días sobre libros específicamente y lo que hice fue decir de acuerdo a la situación en la que estás te recomiendo un libro que a mí me sirvió si estás emprendiendo te recomiendo este si estás haciendo esto te recomiendo esto este libro que tengo acá que dice Sprint es un libro que está bueno porque te muestra cómo funciona la metodología de trabajo en un workshop de una semana entonces en una semana juntás un equipo de trabajo y lo que haces es ir pasando por distintas etapas estas de las que hablamos del discovery de la ideación de armar un prototipo y de testearlo con usuarios en el recurso de una semana para poder validar hipótesis justamente así que es interesante no es UX pero sí te pasa por las etapas de UX después hay cosas más técnicas tanto de interfaz de diseño de interfaz como de diseño de UX que si quiere a la persona que preguntó o al que le interese me puede seguir mándenme un mensaje y lo charlamos dale igual voy a compartir voy a buscar esa o mandámela ahora por mandámela compártemela y yo lo comparto acá en la historia Mati nos quedan 15 segundos quiero agradecerte muchísimo por esta charla que fue excelente sos súper claro hablando me encantó que cuentes tu experiencia ya me encantó que cuentes tu experiencia que cuentes tu experiencia Gracias.